No, 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 voy a morir, voy a morir loco, no, 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 no. ¿Qué onda Padawans? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Tani Sky y el día de hoy seguimos con la serie de Sobreviviendo en Génesis con dos vidas, aunque lamentablemente para los que vieron el capítulo anterior ya tenemos una muerte, así que nada, Que tenemos una sola vida más gente Y absolutamente se acaba toda la serie Así que debemos tener Bastantísimo cuidado El día de hoy muchos tameos Bueno no muchos pero algunos tameos De dinos que son bastante útiles Que nos van a servir para poder movilizarnos Y para poder farmear algunas cosas Que realmente necesitamos Espero que lo disfrutes Y nos vemos en el video 55 excelente Con 55 me conformo Con 55 me recompra conformo Traje esto también Porque si me llego a quedar sin municiones No quiero que se vaya No quiero perder más tiempo Tamiando un parasaurio Así que nada lo encerramos acá Y lo dormimos ¿Saben qué? Voy a tratar de no gastar Incluso muchas flechas A ver si le doy en la cabeza Funciona Muy bien Muy bien gente Ahora si por fin vamos a dormir El primer parasaurio Y veo que le estoy haciendo daño Así que Nada Vamos a darle Vamos a darle flechazos Uy tiene un montón What the fuck Tenía que pasar Tenía que pasar Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Uy vámonos 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 Pero no se les ocurra pegar a mí Para sabroso No 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 Que no recupere salud Que no recupere salud Que no recupere salud Ok Muertísimo Muy bien Excelente Lo matamos gente Lo matamos Lo matamos Muy bien Muy bien Veamos como va mi parasaurio Ya casi está Ok gente Entonces miren nada más Conseguimos En un momentísimo Casi nada de tiempo La verdad Casi 1500 de De narco berries Así que vamos a poder hacer Un montón de narcóticos De momento Tengo carne Si 143 Más que suficiente 97 A ver Ah Acá se quedó más Muy bien 23 de carne 23 más Bien Ya tenemos suficiente Como para también Ardinos más potentes Gente Veamos que nivel somos ahora Me voy a poner Igual un poco de velocidad Todavía lo necesitamos Ya somos nivel 32 Veamos que monturas Tenemos Así podemos también Algo un poco mejor Para defendernos Por afuera Y todo A ver Un diplodocus No Muy grande Y de momento No me sirve De inodichus Es bastante bueno Pero en este mapa No hay Que más No lo sé gente Tal vez un raptor Nada más Tal vez un raptor Y Y que nos ayude Un poquito A poder movernos Por ahí Un poco más rápido Y un poco más seguros Así que nada Vamos a también Un raptor Ahora Que va a ser bastante rápido También ¿Qué es eso? Ok A este lo matamos Si es que El lag del server Me lo permite Ok Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí vienen Ahí vienen los dos Ok Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ok A este Lo matamos Y otro ¿Viene o no viene? ¿Viene o no viene? No viene Se quedó por ahí atrapado Ok Muy bien Así me da tiempo A matarlo a este Vamos Lag Uh Hay un zarco Gente Hay un zarco allá Hay un zarco allá Y creo que ya me vio No No me ve todavía Que todavía no me ve Ese zarco Uy ya me vio Voy a intentar matarlo Uy 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 Es rápido Es rápido Es rápido Es rápido Bueno no es tan rápido Pero Tampoco es tan lento Que digamos Uy Excelente Ahora sí Ahora sí A ver Llamamos la atención De este raptor Pero no lo quiero matar No te vayas tan lejos No te vayas tan lejos Se movió Voy a formar en un momento El cuero este Solo no quiero estar muy pesado todavía Para poder correr A ver Voy a hacer que me persiga Un poquito más Vamos Ven 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 eso eso Ven 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 un lugar Más seguro Uy por acá Ok Ahí 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 Ok vamos 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 Dos más Dos más Dos más Dos más Dos más Dos más Uno más y está Uno más y está Uno más y está Uno más y está, uno más y está No lo falles, no lo falles No te me hagas tanto, loco Ok, excelente Bien, muy bien, muy bien, muy bien, gente Lo dormimos Ok, buenísimo A ver, déjeme farmear este cuero De paso me va a dar un poco de... De comida, ¿no? Ok, gente, tenemos ya el primer raptor El primer vino para defendernos A ver, quédate quietito Amigo, por favor A ver, los stats La salud muy mala El peso más o menos Y ataque más o menos Que salud muy mala, ¿eh? Vamos a tener que subirle un poco de nivel Ok, gente, a ver, ya tenemos bastante metal Bueno, no bastante, pero por lo menos 300 Sí, 300 de metal Así que... Vamos a ver qué más podemos construir Ya soy un nivel un poco más alto Así que podríamos construir algo mejor Creo que ya tengo desbloqueada la... La armadura de quitina Y esa nos va a dar un poco más de resistencia Así que es muy probable que la haga Pero también déjeme ver Si podemos ya tamer algún otro odino Si tenemos alguna montura o algo Ah, por cierto También ya podemos hacer pistolas Sí, un rifle también Bueno, el rifle de momento no lo quiero Pero la pistola sí Porque es mucho más barata la... Las municiones Así que de momento nos va a servir Esto es más caro un poco Así que... Por ahora no Ok, o sea que... Podemos tamer un zarco Creo que voy a tamer un zarco Porque me gustaría ir gente Al bioma del océano A poder hacer un poco Estas misiones Para tener... Más puntos Y poder comprar un poco más de... No sé, de materiales De cosas Incluso cryopods Creo que ya las puedo comprar Una vez que haya hecho las misiones Por más que no tenga el nivel Creo Vamos a probarlo ahora Ah... Así que nada Vamos gente A hacernos esta armadura de kitina A ver Por cierto gente Tengo un chibi de... De Shadow Mane Que... Miren nada más como se ve Jejeje Es muy bonito, eh Es muy bonito Me gustaría tenerlo Pero... La cosa es que No puedo usar el... El escudo Mientras tengo el chibi Así que ese es un problema, eh Porque el escudo Si lo uso bastante Ok gente Se va a llamar Tornado Si Tiene pinta de ser rápido, no? Tiene esa cosita ahí atrás Se va a llamar Tornado Ok Así que vamos con Tornado Aunque más parece Barney Por los colores ¿Saben qué? Me recuerda al... No sé si se acuerdan gente Los que vieron la serie de Ragnarok Me recuerda a... Al Dino... Al Rex Que era Barney Por los colores Así que nada Le vamos a poner Barney Gente Le vamos a poner Barney Barney reencarnó en un Raptor Ok, vamos ahí Aquí, 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 aquí Eso Un lugar un poco más seguro Y que estos bichos No me molesten la vida Lo voy a hacer Medio... Medio encerrado, ¿no? A ver, algo como... No lo sé Tal vez... Tal vez ahí, gente Tal vez ahí Si es que me deja salir, claro Bro Me buggeaste Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Ven acá 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 Si es que puedo Mandarlo para acá Tal vez para acá pueda salir Vamos Eso Uh, ok Bien, bien Barney Bien Barney Bien Barney Ok Ahora sí Ahora sí Lo dormimos Antes de que venga Alguien a molestarme la vida O de que alguno de estos bichos Empiece... Ahí está Atacarme Ah, no Fue el sarco Fue el sarco Creo que fue el sarco Y antes de que destruya las... Las... Los letreros estos A ver cuánto tienes ¿Cuánto tienes arco? Uf Tiene nada de... Wow Voy a necesitar un montón Ok Se durmió Uh Se durmió Gente, excelente Excelente Se durmió A ver si se va a despertar rápido No se va a despertar tan rápido Así que Ok Ok Lo que podemos hacer ahora, gente Es irnos a... A ver Déjenme transportar Voy a llamar a Elena Y me voy a ir al bioma de... ¿Dónde está? El bioma de... Del Ártico Acá hay un ovis Acá hay un ovis Acá hay un ovis Uf Qué suerte tenemos, gente Qué suerte tenemos A ver A ver A ver si lo puedo montar al ovis Y lo puedo montar Lo mato y regresamos Lo mato y regresamos al paso, eh Agarramos toda la carne Ok, gente Llegamos al sarco Pero tengo un montón de raptors allá Ojalá no me vean, eh Creo que se va a tamear rápido Un lagazo que me pegó Creo que se va a tamear bastante rápido Así que A ver Ok, sí, sí, sí Se tamea rápido Se tamea rápido Se tamea rápido Vamos, come on, come on, come on No quiero que me dañe este tameo Uh, ok Uf Gente, miren Aparte me encantan los colores, eh Miren nada más Qué locura De sarco Wow Veamos cuánto de salud Bastante bien Bastante bien Para el nivel que tiene No está mal Peso Y daño Ok, está bastante bueno, gente Está bastante bueno, la verdad Lo vamos a dejar acá Lo vamos a dejar acá un momento Y regreso ahora Porque la casa está bastante cerca Regreso ahora con la montura Y A ver, no sé si tengo que matar a estos Ok, sarco, ayúdame Sarco, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Eh, uh, ok Excelente Estoy en un muy buen lugar Bueno, que no puedo darles Pero el sarco sí No, vamos No malas No malas No malas No malas No malas No malas Uy, voy a morir, eh Wow Que Un montón de daño le hicieron a Barney Son muy peligrosos, eh A ver si puedo matarles A balazos Uy, van a matar a sarco What the No, 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 no No, no, no. ¿What? Gente, casi me mata. O sea, sé que hacen daño, ¿no? Pero, ¿qué nivel era? 150. No puede ser. Me mataron a Barney y al Zarco. ¿What? ¿What? Ok, nada, vamos a tener que tamer otro Zarco, gente. Wow, pensé que podía contra ellos. O sea, el Zarco es bastante fuerte. Ok, está a punto de dormirse. Dormido, 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 gente. Uf, ok. Veamos qué tal el Stats. Bueno, veamos qué tal queda cuando se tamee. Le voy a poner de una vez la comida. Creo que con esto es suficiente. ¿Y saben qué? Me voy a... Me voy a traer de una vez la montura. Casi muero, qué locura. Casi me rompen el escudo. Me voy a traer de una vez la montura, gente. Y ahora volvemos para... Para recuperar las cosas. Ok, acá puedo recuperar las cosas. ¡Gente! ¡Sigue vivo Barney! ¡Gente, sigue vivo Barney! ¿What? Pensé que murió. Pensé que murió, gente. ¡Wow! Pensé que murió Barney. A ver, déjeme. No hay que desaprovechar este cuero, obviamente. Pensé que murió Barney. ¡Qué locura! Estaba 100% seguro de que había muerto, gente. Estaba 100% seguro de que había muerto. Ok, bueno. Esa es una muy buena noticia, la verdad. ¡Uy! Barney, perdóname. Perdóname por abandonarte, pero tenía que... Tenía que salir de acá. ¡Uy! Por cierto, gente. Me había olvidado de ponerme la nueva armadura. La armadura de Kitina. La legendaria armadura de Kitina. A ver, ya se los voy a mostrar para que vean. Miren nada más, gente. Miren nada más esta armadurita. ¡Wow! Ahora sí estamos mucho, mucho mejor protegidos. Por cierto, gente. Voy a tener que cortarme el pelo en un momento. Es una locura esto. Es una locura. Ok, gente. Bueno, por fin tenemos un Raptor y un Zarco. Que, por cierto, los colores están muy bonitos. Así que ya podemos salir un poco más tranquilos a explorar la zona. Y buscar un lugar que sea bueno como para construir la base. Pero eso ya lo veremos después. Así que nada, gente. Si les está gustando, dejen un like. Y acompáñenme en los siguientes capítulos que son una locura. Y creo yo que les va a encantar. Nos vemos en el próximo video.